¡Hola Guzmencitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pues el día de hoy vamos a probar un nuevo mapa Donde los mobs están súper gigantes Así es que ¡Comencemos! Ok, pues este mapa tiene como Tres días que salió en la tienda Ahora vamos a explorar un poquito por aquí Ahora vamos a ver por acá Ok, es de día Y al parecer se están muriendo los... ¿Qué? ¿Están súper gigantes? Miren ese zombie que está ahí Donde está escondido, está bien gigante esa cosa Y miren esta vaca bebé ¡No manches! Está súper grandísima Y es la bebé, ahora imagínense La vaca grande Pues bueno, la idea es pasar un día aquí En supervivencia, a ver qué pasa Queremos ver todos los mobs en la noche Y todo eso Vamos a hacernos una casita ¡No! ¡Oh! ¡What! Están bien grandísimos A ver, vamos a matar uno A ver si nos deja una chuletota de puerco No, las chuletas están iguales ¿Eh? Del tamaño normal Ok ¡Oh! Miren lo gigante que está esta vaca ¡Miren los salmones! ¡Miren los salmones! Miren el tamaño de los salmones Están súper gigantes A ver Están súper gigantes Los mancitos A ver, vamos a cazar uno Ey, salmón No te vayas No te vayas No te voy a hacer nada ¿Nos podemos matar así? Sí, sí podemos Sí podemos A ver, nada, nada Mate un salmón Están súper gigantes Los salmones también Oh, creo que ya se está haciendo de noche Ey, no tengo casa ni nada Tengo que construir algo rápido No, no, no No, no, no Ni siquiera tengo carbón O algo así Para poner antorchas No, miren el tamaño de aquella araña No, manches No, viene el creeper para acá Viene el creeper No, creeper No vengas No ¿Qué es eso que anda ahí? ¿Qué es eso que se acaba de metir al agua? Nunca lo había visto Y hay dos ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? Bueno, yo sé que ustedes ya saben Pero yo nunca los había visto en mi vida ¿Trae como un pastel? Márate, márate Ahí está, se murió Se murió Nos dio un pastel o algo Que ya podemos comer Quítate araña Están bien gigantes No, miren, miren aquel Miren aquel que anda allá No, ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Vénganse para acá Vénganse para acá Vamos a ver Vamos a ver Cuánto daño hace cuando explota el creeper O sea, cuánto Cuánto revienta Eso es a lo que me refiero No 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 Me mató No puede ser Pero miren el pozotote que acaba de hacer Vamos a dormir Vamos a dejar pasar esta noche Porque todavía no estaba listo Creo que por aquí había una cama A ver, vamos a ver Sí ¿Puedo dormir? No 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 No, no, no Me voy a matar ¿De dónde salió esta arañota? No manches Vamos a ver, mira, sí Esa vaca ¿Por qué está chiquita? Es una vaca enana No manches Esa no le dieron chocomil El salmón El salmón El salmón Va a chocar Se ve bien Pero chequen No Se murió el salmón Pero chequen el pozotote Que hizo el creeper O sea, no solamente está gigante De tamaño Sino el daño que hace Es súper gigante Ahí está Vamos a encerrarlo Solamente cabe uno Vamos a hacer granjas De un solo cuche Se ve bien chistoso Ok, Guzmancitos Pues miren Aquí está mi granja Aquí tenemos A nuestro pollo Aquí está El cerdo Más adelante Vamos a hacer una granja Bueno, si a ustedes les gusta Este video Y si quieren Hacemos una miniserie Con estos mobs Súper gigantes Ahorita me acabo de pasar A creativo Para mostrarles Cómo se ven Todos los mobs gigantes Aquí tenemos A nuestra oveja Aquí cabrían Como 15 ovejas Y solamente cabe una Y también tenemos A nuestra vaca Que, hey Está pisando Fuera del cuadro Tenemos que sacrificar No, no es cierto Pobrecita vaca Y esta casa La hice aquí Rápido Acá Se ve como Con lentes Aquí bien chido Bueno, esa nada más La hice para La supervivencia Pero me acabo de pasar A creativo Para que ustedes puedan ver Cómo se ven los mobs Vamos a irnos para acá Para que ustedes los vean Vamos a sacar Todos los mobs Que existen en Minecraft Y algo Es que yo tenía curiosidad De ver las abejas Por ejemplo Y dije Ah, para qué De aquí a que las busco Y qué tal si ni las encuentro Pero bueno Vamos a ver Así se ve Eso Un pollo Ya lo habíamos visto Las abejas Las abejas Se ven del mismo tamaño No, creo que ese tamaño Son las abejas Pero bueno Las vacas Ya las habíamos visto Los cerdos también Una oveja bebé Este es un perro A ver Vamos a sacar el perro Un perro bebé Ok Ahí está el perro gigante Un oso Ni siquiera sabía Que existían osos En Minecraft Se ve como Un camión gigante Ok A ver Qué tenemos aquí Huevo de ocelote Oh Miren Los ocelotes Sí están grandes también A ver Huevo de gato Ok Ahí están los gatos Vamos a hacer una gatería aquí Porque me encantan los gatos Huevo de murciélago Los murciélagos Sí están gigantes también A ver No Imagínate Encontrarte un montón De murciélagos De esos gigantes Ok A ver Qué más tenemos aquí Huevo de loro Están bien grandes también A ver Vamos a poner varios loros Están súper gigantes también A ver Huevos de conejo Los conejos también están grandes A ver Huevo de llama No Te pasen las llamas Están gigantes también Ok Huevo de caballo Bueno Bueno los caballos ya los habíamos visto Huevo de burro Los burros ¿Por qué? ¿Por qué los burros aparecen enterrados en la tierra? A ver Sí Todos los burros aparecen enterrados en la tierra Mira Ok Huevo de mula Es como un burro ¿No? Pero Mujer ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pez tropical Tienen muchos colores estos Están gigantes A ver Vamos a ponerlos aquí Huevo Globo Pez globo Se ven bien chistosos Huevo de salmón Ok Los salmones ya los habíamos visto Aunque se ven más chiquitos que los que habíamos visto Huevo de delfín Ok Huevo de tortuga No La tortuga marina Miren Miren el tamaño de esa tortuga Vamos a poner otro aquí Ok Huevo de panda No te pasen Los pandas están súper gigantes También miren A ver Vamos a ver si sale un panda bebé Eh No Huevo de zorro Vamos a ver los zorros Los zorros si sabía que existían Porque la verdad tenía muchísimo Cuando no jugaba a minecraft Se ven chidos los zorros También se ven bonitos Creo que me gustaría tener una mascota de zorro Imagínense hacer una serie Y tener una mascota de zorro Que no sé si se puede poner de mascota Pero que te sigue para todos lados Eso estaría genial A ver ¿Qué más tenemos aquí? Endermite Huevo de magma What? ¿Qué es eso? Tampoco lo había visto nunca en mi vida ¿Eso qué es? Huevo de blaze Hay mucho Wow Esa cosa Hay muchas cosas que nunca había visto De verdad Yo sé que Bueno eso sí ya lo había visto Pero la verdad no sé dónde Exista ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué son esas cosas? ¿De dónde salieron? Evocador Ya lo habíamos visto Huevo de De vex Es como un ángel esa cosa Y trae una espada No se ve la espadilla Bien chiquita Ok Estos son los últimos Cinco huevos Y creo que serían todos los mobs ¿Eso qué es? Llama con aldeano Comerciante errante se llama Ok Huevo aldeano Aldeano zombie Huevo de blaze Ese ya lo habíamos visto Huevo de saqueador Oh sí Esos son los que traen Las flechas esas feas Y Generador de devastador A ver Vamos a ver What? Se ve genial esa cosa Tampoco lo había visto nunca ¿Esos qué son? ¿Y dónde te los encuentras? ¿Son animales? O sea ¿Se pueden domar estas cosas? O sea ¿Se pueden tener de mascotas? Ok Gusmasitos Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado mucho La verdad Hay muchos animales Y muchos mobs Que de verdad Nunca había visto En mi vida Que existían en Minecraft Yo la verdad Casi no juego Minecraft Así es que todo eso Me sorprendió La verdad es que se ve muy Muy chidos Déjenme en los comentarios Si les gustaría Que hicieramos una miniserie De esto Para ver qué más pasa O no sé Es que se ve muy chidos O sea Tener Y les digo Imagínense tener una mascota Super gigante Y que vaya detrás de ti Todo el tiempo Eso estaría genial Pues nada Gusmancitos Hasta aquí el video de hoy Si el video te gustó Te invito a que te suscribas A mi canal Y nos vemos En El próximo video